Hola amigos, ¿qué tal? El sentenciado Gregorio Santos se mostró indignado que Pedro Castillo haya firmado la proclama ciudadana. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Sentenciado Gregorio Santos indignado que Pedro Castillo haya firmado proclama ciudadana. El sentenciado exgobernador regional de Cajamarca, Gregorio Santos, cuestionó el contenido de la proclama ciudadana Juramento por la Democracia, recientemente firmada por el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, en aras de ganarse la confianza de los electores. No existe marco jurídico que ampare esta proclama. Si los responsables sacerdotes, pastores y funcionarios de ONGs aspiran a participar en política que formen partido, presenten candidato y programa de gobierno. Buscan con la proclama echar soga y lazo, luego aplicar garrote, escribió en su red social. Asimismo calificó el contenido del referido documento como la nueva versión de la hoja de ruta, con el objetivo de tomar el partido del lápiz que sorprendió en las elecciones. Esta proclama es la nueva versión de la hoja de ruta, con otro nombre y diferentes promotores, pero con el mismo objetivo, capturar al candidato de Perú Libre. Finalmente increpó su contenido, tras considerar que éste contiene propuestas de derecha extrema y que, según él, fueron derrotados en la primera vuelta. Los contenidos de esta proclama son propuestas liberales de centro y derecha extrema que fueron derrotados en la primera vuelta. Una decisión fatal para el sentenciado, quien no puede creer que Castillo haya firmado esto. ¿Crees que el documento tiene ideas liberales, como afirma? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones de Gregorio Santos? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.